Ucrania sigue siendo un foco de tensión para los mercados, o así lo afirma Bank Inter. Desde que estallara el conflicto hemos visto casi una guerra civil en el país del este, con continuas especulaciones sobre la posición rusa y las sanciones internacionales a Moscú. Pero lejos del puro conflicto armado, también hemos asistido a fugas de capital y a una disminución en las reservas de capital del banco ucraniano. Esto ha hecho que queden menos de 15.000 millones en las arcas de la autoridad monetaria y que hayamos visto que la grimna se ha devaluado un 15% frente al euro al dólar durante ocho días, lo que ha provocado que el banco central ucraniano subiera a tipos hasta el 9,5%. Pero siempre que hay un perdedor, hay un ganador. ¿Quién se está beneficiando de la posición que vive hoy por hoy Ucrania? Empresas de materias primas como Ferrespo, con sede en Europa pero con operativa en Ucrania. Estas empresas pueden abaratar costes de producción. Empresas exportadoras ucranianas que recibirán créditos para continuar con su actividad. Empresas importadoras europeas que comprarán las exportaciones ucranianas a precios más competitivos. Banca europea internacional como recaudadora de los intereses de las ayudas a Ucrania. Especuladores de divisas que venderán grimnas al Banco Central de Ucrania. ¿Y quién está preparado para comerse su trozo de pastel ucraniano? Empresas constructoras de centrales nucleares que ven la oportunidad para beneficiarse de las inversiones que Ucrania tiene en el sector hidroeléctrico y nuclear. Multinacionales y empresas europeas y estadounidenses que quieren meter mano en los sectores punteros de Ucrania como son la industria aeroespacial militar, mercados de nuevas tecnologías que ingresan más de 4.000 millones de dólares al año, sector de construcción de transportes, barcos, camiones, autobuses, el 30% del suelo mundial más preciado para el cultivo de grano, vegetales y azúcar y reservas de gas propias sin explotar. Estas empresas actuarían absorbiendo o reestructurando las industrias locales con el objetivo de integrarlas en sus planes globales. ¿Quién sale perdiendo directamente? Los trabajadores, quienes perderán sus empleos y o verán limitados sus beneficios y estancados sus sueldos. Y en España, el sistema gasista español podría haberse beneficiado indirectamente. El no depender de Rusia para el suministro podría convertir a ENAGAS en una alternativa a Gazprom.